Hola amigos de YouTube y bienvenidos a este nuevo video en donde hoy vamos a probar uno de los accesorios más interesantes para grabar contenido en alta definición y les presento esta pequeñita capturadora HDMI Como ustedes podrán ver este es uno de los gadgets más interesantes que tengo en mi canal para capturar videos en alta definición y es que justamente es una gran alternativa para estos capturadores de marca como por ejemplo el gato que son bastante caros en mi caso yo la compré en Mercado Libre por aproximadamente entre unos 14 o 16 mil pesos chilenos y la verdad es que el material como podrán ver lo que a mi me sorprende es que el material es 100% metálico es de aluminio miren escuchen lo escuchan es completamente de aluminio y además en el packaging viene incluida simplemente esta capturadora y este manual de instrucciones que por cierto está en idioma chino e inglés y como podrán ver aquí tiene su entradita USB para conectarlas al computador y en este otro lado tenemos la entrada HDMI para poder conectarlas a la cámara de video, a la consola de videojuegos o cualquier tipo de medios que utilicen con esta entrada HDMI ahora acompáñenme a ver el procedimiento de esta capturadora HDMI let's go bueno ya tenemos el notebook ya encendido y vamos a proceder de inmediato a conectar esta capturadora de HDMI por aquí lo voy a insertar voy a probar conectando la mini NES que como podrán ver tiene una entrada HDMI así que vamos a conectar esta al computador para ver qué pasa bueno como podrán ver bueno un punto débil es que simplemente se mueve un poquitito ahora sí ya estamos listos y ahora procedamos a entrar al software bueno ya estamos en el computador ahora nos vamos directamente al software que en este caso es el OBS Studio y como podrán ver aparece predeterminado la captura de pantalla pero vamos a agregar una de video para eso vamos a ir a más o agregar más bien dicho dispositivo de captura de video aquí pongamos aceptar y como pueden ver aparece justamente la cámara web que donde dice HD User Facing así que vamos a pinchar aquí y vamos a elegir donde dice USB Video acá en este lado vamos a pinchar aquí y como podrán ver ahí aparece justamente el menú de la mini NES directamente conectada con la capturadora HDMI que como podrán ver a simple vista no se ve tan mal en cuanto a la calidad vamos a pinchar en aceptar ahí está uy se quedó un poquito grande lo voy a achicar un poquitito ahora una de las partes que tal vez no sea tan grave es el tema del retraso como podrán ver aquí estoy jugando con el control de la mini NES y podrán ver que el lagueo no es tan grave sino que solamente se retrasa en una milésima de segundos miren escuchen con atención el sonido del botón de la NES solamente se retrasa una milésima de segundos lo cual no es tan nada grave para hacer una capturadora de este tipo bueno muchos se preguntan por qué esta partida está sin audio y es porque justamente en la aplicación el OBS Studio la vista previa está sin audio por lo tanto lo único que queda era grabar esta partida así que los dejo con ustedes como se veía esta partida de Galaga con la mini NES conectada a la capturadora HDMI me acabo de perder me lleva el chanfle bueno chicos ahí está entonces todo lo que es esta capturadora de HDMI como podrán ver conectado a mi computador la verdad me sorprendió muchísimo por el precio y por la gran calidad que tiene aunque eso sí hay un punto débil porque como se han dado cuenta el peso que tiene este cable HDMI con la capturadora lo hace bastante liviano más bien dicho bastante frágil por lo que lo más probable es que la vista previa deje de funcionar con tan solo un mínimo de movimiento así que eso hay que tener bien claro bueno chicos esperemos que hayan disfrutado este nuevo video aquí en NBC Televisión Chile si te gustó denle like y no olviden suscribirse a mi canal de YouTube si me disculpan voy a seguir jugando Galaga chau chau